¡Ja, ja, ja! Óyeme bien, hoy yo quiero ser más que una amiga Y solo quiero pasar un buen rato Yo quiero tener algo contigo Quitarte la ropa muy despacio Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser La que todos quieren ver Me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser La que todos quieren ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.